Buenos días, Jaime y Auditorio. Estos son los trascendidos de este sábado 2 de abril. Bajo reserva del Universal. La hora de la marihuana. Después de los foros entre el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión para el debate de los alcances de la regulación de la marihuana en México con fines medicinales o lúdicos, vendrá la etapa de las propuestas legislativas tan pronto como arranque la siguiente semana. Nos explican que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gil, tiene preparada una iniciativa de legislación sobre el control del cannabis que bien podría ser presentada el martes. Ahora viene el momento de la verdad para ver si hay consenso entre los legisladores y si no, todo se quedará en el discurso y las buenas intenciones. Pero viene otra interrogante. ¿Les alcanzará el tiempo a diputados y senadores para desahogar el tema cuando el periodo ordinario de sesiones termine el próximo 30 de abril? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. A lo mejor son los efectos del calorón que se siente en la Ciudad de México, pero en varias oficinas del Gobierno Federal se comenta que viene otro cambio en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Según esto, la titular de la PGR, Areli Gómez, podría salir próximamente del despacho que ocupa desde marzo del año pasado. Y quienes afirman que la exsenadora dejará su cargo también, voltean a ver la oficina del abogado y senador Raúl Cervantes, quien el año pasado fue mencionado como un posible candidato para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se verá si los supuestos bien enterados atinan en su doble pronóstico. Trascendió de milenio. Que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron invitados por la PGR para dar a conocer en conjunto los resultados del tercer peritaje en el basurero de Cocula, que concluye que sí hubo un incendio de gran magnitud en el que pudieron ser incinerados por lo menos 17 cuerpos. Sin embargo, el grupo acreditado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se negó a participar alegando diversas razones, que para las autoridades federales se resumen en una. El resultado no es el que esperaban y contradice sus anteriores posiciones. Pepe Grillo de la Crónica de Hoy. Como dice el refrán, sabe a virtud de conocer el tiempo, a tiempo pedir dinero extra y a tiempo negarlo. Justo el día en que la Secretaría de Hacienda anuncia que para el 2017 el presupuesto del gobierno federal experimentará un recorte de 175 mil millones de pesos, justo ese día, decíamos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México le pide al gobierno federal con calidad urgente una bolsa de 5 mil millones para transporte público. Tal vez Miguel Ángel Mancera desconozca la agenda de Luis Videgaray. Tal vez el ozono está poniendo a todos al borde de un ataque de nervios. Pero pedir dinero extra el día que se anuncian los recortes extras constituye un sin sentido.